Música Culminamos esta ceremonia con la nativa Música 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 Y estamos esperando que arriben los contingentes del Grupo de Fuerzas Estudiales de la Secretaría de la Comunidad Comunitaria Municipal. ¡Mamá! Este no es el hospital que venimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado.